Que difícil es la vida cuando existe certidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Unas se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más disfiguradas El doctor vio camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaban por mi estado, pero nadie contestaba ¡Jálese conmigo! Y así suena generación de L.P. de Comparrazo Los traviasos de la fe, Compa Y puro nace, chichénme, Compa Álese, carnal Álese, Compa, dale Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula Cómo pasaron los hechos, preguntaba un peritaje Se ha mirado, les contesto, solo dejen que la cuajen Y es que cómo se preparan para dejar esta vida Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisieras de Catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto y el sueño de segundero Como una fierra encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente Paciencia algo que no tengo, espero no hay inconveniente Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles No me entierren, no me quemen, por si ya no quiero morirme Y sin casos como este siempre tiento arrepentirme Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme Salucita con Febio Todo bien